Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el piloto asturiano Fernando Alonso porque Fernando Alonso transmite positivismo desde Namibia y bueno, como sabemos el español sigue con su preparación para la próxima edición 2020 del Dakar con buenas sensaciones desde las dunas de Namibia y ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno, él no se, Fernando Alonso nos cesa la búsqueda de nuevos retos de la mano del equipo Toyota Kasu Racing la semana pasada se conocía la hoja de ruta que se ha marcado el español junto al equipo que bueno, lo hizo campeón del mundo en el mundial de resistencia ahora sus responsabilidades están centradas en la preparación para su participación en la edición 2020 del Rally Dakar y bueno, el español ya está en Namibia sorteando las dunas del desierto africano con la inestimable ayuda del sudafricano Ginier de Villiers y bueno, con él, o sea, con quien ya tuvo su primera toma de contacto unos meses atrás junto a ellos una expedición del equipo Toyota está supervisando este test del cual hasta el momento se extraen aspectos positivos ya que Fernando cada vez se siente más a gusto con el Toyota Hilux que se coronó campeón en la última edición del Rally Ride más prestigioso y difícil del mundo bueno, el español está satisfecho con su progreso a los mandos del Toyota Hilux y destaca que después de cada kilómetro está aprendiendo mucho el asturiano bueno, ha mostrado progresos que tilda de positivos durante el test de esta semana en Namibia y que cada vez está más cerca al nivel que quieren estar para poder desafiar al Dakar algo que se presenta como bastante probable y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao